En su comentario de este sábado, la doctora Edme Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el impacto económico, ambiental y sanitario de los corredores industriales. Hace unos días, la Red Feminista Europea a la que pertenezco organizó dentro de una conferencia online sobre comercio global en Ginebra, un panel sobre las perspectivas de mujeres indígenas sobre las consecuencias de los tratados de libre comercio. Fueron tres las participantes, dos de México y una de Perú. Todas ellas son líderes de organizaciones de mujeres indígenas y como tales, hablaron de sus experiencias muy poco positivas respecto a las consecuencias de libre comercio. Desde las agroindustrias de hortalizas y las mineras en Perú, hasta los campos eólicos en Oaxaca o las agroindustrias y las trabajadoras migrantes del centro de México. Estamos hablando de los efectos desde hace varios años, pero los procesos siguen. Y es que aunque estemos en tiempos de pandemia y las actividades económicas hayan disminuido, la dinámica del comercio global y de las inversiones que lo acompañan siguen adelante en mayor o menor medida, por qué este tipo de capitalismo explotador a ultranza no puede parar. En los webinars, seminarios a distancia a través de internet a los que he asistido y que se han multiplicado durante la pandemia, he aprendido una serie de cosas muy interesantes alrededor de estos fenómenos de capitalismo global. ¿Sabían ustedes que en diciembre pasado varias organizaciones europeas organizaron junto con organizaciones mexicanas una caravana o Toxi Tour México para visitar seis regiones del país, sede de corredores industriales que sufren graves impactos sociales y medioambientales relacionados con los procedos de libre comercio e inversiones, sobre todo Estados Unidos y Europa? Las regiones visitadas fueron el Salto Jalisco, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato, el Valle del Mezquital en Hidalgo, la Cuenca Atoyaxahuapan en Tlaxcala y en Puebla, y la región de Coatzalcualcos, Minatitlán, Izhuatlán del sureste y Jaltipan de Morelos en Veracruz. Se encontraron, por ejemplo, con descargas tóxicas de los mayores parques industriales del país, siendo la laguna de Chapala y el río de Santiago los más contaminados a nivel nacional. En estos corredores se ha sufrido desde la década de los 70s un proceso acelerado de industrialización, acompañado de desregularización laboral y medioambiental, donde compañías transnacionales como Siva, Heiji, Nestlé, IBM, Euskadi, Onda, Kajil y Hershey, entre otras, se han enriquecido. Se han encontrado desde 2011 en esa zona más de 1.090 diferentes sustancias tóxicas. Esto ha dado por resultado, demostrado por varios estudios, algunos de los cuales fueron mantenidos secretos por los gobiernos locales, que en la región de Poncitlán, Juanacatlán y El Salto, se dan las mayores tasas de insuficiencia renal del país, además de que gran cantidad de niños de esta región llevan en su sangre contaminantes como mercurio, plomo, cadmio, arsénico, benzeno, en niveles muy superiores a las normas internacionales y que generan enfermedades crónicas y neurodegenerativas. En el Valle del Mezquital, otra de las regiones visitadas por este Toxitur, converge en la industria petrolera de generación de energía y cementera. También esta región recibe la totalidad de las aguas residuales sin tratamiento previo de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estas aguas son utilizadas para el riego de más de 80.000 hectáreas de cultivos de maíz, cebada, alfalfa y hortalizas, que a su vez son rociados con agroquímicos combinados con cultivos transgénicos. Pero además aquí se encuentra la tercera refinería más importante de México, una termoeléctrica y siete plantas cementeras, entre ellas una franco-suiza, que produce el 40% de todo el cemento del país. La industria cementera utiliza combustibles derivados de residuos industriales, biológico-infecciosos, químicos, biomasa y residuos sólidos urbanos, que al ser incinerados liberan a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles y contaminantes orgánicos persistentes, que alcanzan a comunidades en un radio de hasta 50 kilómetros. Estas industrias han destruido bosques, ríos y cerros, y causan una permanente nube de polvo y gases tóxicos, que provocan leucemias infantiles, diferentes tipos de cáncer, disrupción endócrina, malformaciones congénitas, depresiones inmunológicas, enfermedades respiratorias, daño renal, entre otras. Dentro de la pandemia de COVID se ha constatado que las poblaciones de las regiones visitadas por la caravana son las que registran el 78% de los decesos asociados a la pandemia a nivel nacional. Esto es solo una muestra de lo que esta caravana pudo observar, pero eso sí, los gobiernos locales y nacionales siguen incentivando todo tipo de inversiones que vienen a aumentar estos paraísos industriales igual a infiernos ambientales. Una muestra es el corredor industrial, vía de comunicación del Estrecho de Tehuantepec, planeado por el actual gobierno de la 4T, y que al decir de habitantes de la zona, sobre todo pueblos indígenas, afectará en todos sentidos de manera negativa a esta región. Esto no es más que la continuación de una política profundamente neoliberal como el Tratado de Modernización de la Unión Europea-México, que se acaba de firmar, que además incluye cláusulas de inversión que blindan las privatizaciones y aumentan los riesgos de demanda por parte de las corporaciones transnacionales a los gobiernos locales. México ya está involucrado en 34 casos de arbitraje internacional, que en los últimos meses implicarían costos de hasta 8 mil millones de dólares. Por otra parte, y pese a las críticas del Washington Consensus, es decir, las reglas de capitalismo neoliberal seguidas por toda América Latina desde los 80, ahora tenemos el Wall Street Consensus, adoptado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que significa hacer de la sustentabilidad social y ambiental un negocio productivo, mediante las PPP, asociaciones privadas públicas, para la privatización de muchos servicios públicos, pero con el Estado tomando a su cargo todos los riesgos de tales empresas. En síntesis, estamos frente a un capitalismo global en recuperación, cuyo discurso neoliberal se ha vuelto sustentable, pero no para las poblaciones a las que llega, sino para sí mismo. Y este discurso de progreso y modernización es el que sigue vigente en todas partes, en particular en México, donde cualquier discusión sobre un verdadero desarrollo alternativo parece cancelada hoy por hoy. Para Radio Educación desde Suecia, les habló Edmé Domínguez Reyes.